Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí estamos una vez más grabando para el canal Grabando para todos vosotros Es una sesión pública en la que estoy Porque lo que quería anunciar aquí Es que los tiempos de los modmenús de pago Están llegando a su fin Ya que Red Star de momento Ha comprado la empresa de Lexicon Y esta pues ha cerrado Ha recibido unos cuantos de milloncitos De por parte de Red Star para que elimine Sus modmenús del juego del GTA V De la Playstation 3 Así que ellos de momento han ganado Seguirán comprando las demás Empresas que se dedican a vender Modmenús a la gente Como por ejemplo Serendipity Serendipity desaparecerá en poco tiempo Ya que Red Star paga cuantiosas sumas de dinero A estas personas que crean los modmenús de pago Y a ellos pues les conviene Recibir ese dinero Ya que ya no venden muchos modmenús Ya la gente está en la Playstation 4 Y ya no venden muchos modmenús Así que ellos prefieren recibir ese dinerito Se quitan del medio Disfrutan del dinero Y nosotros pues nos jodemos Yo de momento me he instalado Un modmenú gratuito Que se llama Build the Mod Que es una basura Porque el mod funciona fatal No puedo controlar el tiempo Que más, que más Se queda pillado muchas veces Cuando hago para hacer objeto No tengo apenas protección Los otros modders Otros hackers Como quiera decirlo Me pueden traer transportados de la gana Me pueden echar de la sección Me pueden poner objetos Pueden hacer lo que quieran O sea que es que no hay nada De momento ya digo que Serendipity De momento funciona Pero desaparecerá Desaparecerá en poco tiempo Y todos nosotros tendremos que acostumbrarnos A los modmenús estos gratuitos Si es que no desaparecen también Yo de momento he entrado Con una cuenta que tengo secundaria Que la tengo de momento abierta Por eso me están llegando Las solicitudes de amistad de la gente Pero vamos No puedo agregar a nadie Porque estamos en las mismas Estoy probándolo con esta cuenta Para evitar que me bane La mía principal Así que chavales Yo quería anunciar eso Y también voy a enseñaros aquí Un poquito como va este menú Bueno chavales Pues seguimos aquí en Norjanto Ya que es el único sitio Donde no me pueden digamos Molestar los demás jugadores Prácticamente en el mapa No se ve ni donde estoy Porque estoy demasiado lejos A menos que Claro que cojan así Y le den para la derecha Y vayan cambiando de jugador Entonces si aparece donde estoy yo De momento A ver Facundo creo que viene a por mi Pero vamos De todas formas Ellos no ven Norjanto Y caerían al mar Así que chavales Vamos a enseñar más o menos Como va el monmenús Estas son las opciones principales Que son estas 14 Función recovery Que sirve para dar nivel Diría entre todas esas cosas A uno mismo No se le puede dar a otra persona A menos que yo esté metido en su cuenta De todas formas Esto es Muy peligroso De probar Según parece Porque no tiene mucha protección El monmenú Para no ser baneado Vehículos Uy vehículos Opciones propias Para uno mismo Para uno mismo Esta el gold model Que lo tengo desactivado El jetpack Que esta tela de guapo Lo voy a probar Verás Se ha desactivado A ver Bueno Se desaparece Pero No se si se da por el traje Pero Aparece un Unos Unos tubos detrás Y Y puedo Puedo volar Puedo volar Y sale fuego Y todo Ya lo probaré En otro momento En otro vídeo Porque yo creo que O me quedo con este Cuando desaparezca el Serendipity O yo que se Ya veré El boss model Nunca he sabido lo que es Por más que le doy No hace nada No tengo ni idea El hull model Lo que hace es Ay Que pesado La gente Es Disparar coches Aunque Como podéis ver Se me ha quedado Pillar a play Esto es lo que pasa Con los monmenú Gratuitos Que se queda Pillar a play Cuando le sale De los cojones Supuestamente Tengo un vehículo Ahí en las manos Y lo lanza Pero vamos Yo intentaré No probar Estas gilipolleces Y os enseñaré Las cosas más chulas Así que voy a reiniciar La play Y volvemos En un momento Bueno chavales Pues ya estamos de vuelta Play reiniciada Me he metido En el hospital Que seguramente También me pecará Una pillada De cojones Si sigo haciendo Estas cosas De aparecer en sitios Que la gente no ve Pero bueno Aquí por lo menos Ya digo que no me pueden molestar Aunque hay gente Por aquí dando vueltas Está Adriagui 04 Adriagui 04 Por ahí dando vueltas Cerca En fin Voy a enseñar Más o menos Las opciones Así más 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 Útiles No puedo Quitar la policía A nadie No puedo dar nivel No puedo dar Quitar dinero No puedo hacer esas cosas Así que por ejemplo Vamos a la opción De lista de jugadores Elijo a Adriagui Y tengo para Este menú Tengo para Teletransportarme a él A un coche Él hacia mí Hacia distintos sitios A transportarlo Para el océano La prisión El campo caníbal En fin A muchos sitios Lo puedo teletransportar a él Aquí tengo el menú De cosas buenas El menú de cosas malas El menú de cosas buenas Tengo para soltarle Bolsas de 40.000 Money drop prop Que no sé muy bien Lo que es La lluvia de dinero Soltarle armas En fin Una serie de cosas Que hay por aquí Predator Gun No sé lo que es Pero bueno Son un tipo de armas Que se le van dejando caer Munición Chaleco antibalas Energía Los esna El paracaídas Armadura Que creo que es lo mismo Que esto La armadura Bueno Todas las armas Etcétera Las cosas malas Tengo para expulsar De la sesión Solamente puedo expulsar En el caso de que yo sea El host Antiguamente Con el exigón Podía expulsar Daba igual que fuera el host O no Ahora aquí Con esta mierda de menú Pues no No se puede hacer eso Explotar al jugador Matar si está en pasivo Una explosión de fuego Lanzarle misiles Desde el aire Quitarle las armas En fin Cosas así A mi el que más me gusta Es este El Send Jet Attack Que lo que hace Es mandarle Una lluvia de aviones O sea Los aviones no le caen Sino que aparecen Por el aire Un montón de aviones Todos disparándole misiles Quizás te da de guapo También ataques De helicóptero Matarlos Si está en modo dios En caso de que sea Un hacker Ponerle nivel de búsqueda Un campo de De fuerza Etcétera Etcétera También puedo modificar El vehículo Que ya se lo he puesto Lo he puesto al máximo Borrar el vehículo Lanzarlo por los aires En fin Esas son las cosas básicas Que tienen los menús gratuitos Es que no hay más Tu player vehículo No sé lo que es No sé qué es lo que significa Toe Estoy tieso en inglés Pues soy español Y no tengo por qué saber inglés Pero bueno Algo de izquierda y derecha No sé qué De cuánto Algo de No sé Ni idea Ya lo probaré Bueno aquí una serie de cosas Spawnearle un vehículo Attach vehículos No sé lo que es Creo que es pegarle un vehículo En fin Cosas así Eso es Las opciones de jugadores Puedo spawnear vehículos Aquí me parece que yo Aparezca dentro Y que esté en modo dios Pues tengo todos los vehículos Que hay Incluso hay una cosa aquí Que le gusta mucho A hacer spin Que es los trailers Puedo hacer aparecer Un montón de tipos De trailers distintos Que con un camión Pues simplemente Se coge Y se Y se Se coge Se coge por detrás Y si te lo puedes llevar Todo tipo de helicópteros Y toda la historia También tengo los vehículos Los vehículos modeados Que son Esto es la mezcla Del entorno Con el Kuruma Y unos cuantos más Pero la mayoría La verdad es que son Una basura Así que Pues esto es todo Más o menos Las opciones de vehículos Que ahora mismo No tengo No tiene un vehículo No tengo opciones Traffic Opciones Para el tráfico El tráfico No de armas Y de cocaína Sino el tráfico De los vehículos Que pasan por la calle Para tunearlos todos Para que salten Por los aires Esta parte de aquí Si está muy chula Pasa que aquí En una pública Todo rodeado de gente Pues seguramente Me pecará Una pillada del copón Esto te puede hacer Aparecer rampas Que yo le he dado Y no he visto ninguna Es para unear Objetos Que lastimosamente No pone el nombre Del objeto Simplemente pone Rampa de agua No se que Lo pone así Más o menos He llegado a hacer Aparecer hasta una ciudad Entera Encima mía Lo que pasa Que ya digo Que en una pública No me atrevo Porque es una pillada De play Alucinante Y nada Cosas que se puedan hacer A todos los jugadores Que se les pueda Por ejemplo Dinero a todos A la vez Darles las armas A todos a la vez Y cosas así Así que voy a ver Si puedo salir de aquí Y enseñaros Como se hace Lo del ataque aéreo A una sola persona Bueno pues He hecho mucho de menos Muchísimas cosas Que trae La Sikon Que este no trae Entre ellas Está el cámara libre Aquí no tengo cámara libre Ni hostia No puedo viajar Tengo aquí A Luisito Edu Que viene para acá Voy a mandarle Un ataque aéreo Aunque se ha ido Y no puedo ya verlo Pero vamos Se lo voy a mandar De todas formas Que es que está más cerca Saco la lista De jugadores Me voy a Luisito Edu Le doy a cosas malas Y elijo Mandarle un ataque De aviones Ahí va Ya se oyen los aviones Pero es que está muy lejos Ya se oyen por ahí Las explosiones Del ataque Por ahí veis un avión Pasado cerca de la luna Creo que está dentro De una tienda Y por lo tanto No No le va a pasar De momento nada Pero bueno Nada más que salga Creo que los aviones Continuarán ahí También le puedo mandar Un ataque de tanques Ahí tenéis un avión Unos aviones Que están parados En el aire Ahí lo veis Están esperando A que salga De la De la tienda Para Para darle por culo Nunca había os dicho Después otras opciones Que están mal Es que Si pongo el modo dios Y lo quito Ya no funciona Se queda siempre puesto Hay un montón De fallos tremendos En el juego O sea En el modo menú Le voy a mandar Un ataque De tanques A ver si Esto es que Me está yendo muy lento Y sé que se me va a pegar Una pillada Pero bueno Vamos a mandárselo A ver Le damos a lista de jugadores Elegimos el Luisito Le elegimos malas cosas Y le damos A enviar Un ataque De tanques Ahí va Están pasando por aquí Los aviones No sé si lo habéis visto Por ahí Aquí están los tanques Chavales Aquí están Todos apuntando A la tienda De ropa Y disparándole Esto es una pasada De troleo Tremendo Yo lo siento mucho Con el Luisito Pero es que tenía Que probarlo con alguien Me voy a alejar un poco Para evitarlo La lentitud De la pantalla Supongo que tampoco Podré usar las armas Dentro de los edificios Tampoco podré Tener mi tanque Dentro del garaje Como lo tenía Habré perdido Un montón de cosas Pero bueno De momento Lo que más me interesa Es poder utilizar El modmenú El modmenú Para poder grabar Vídeos Con vosotros O sin vosotros Pero sobre todo Para grabar Ya lo que es el juego En sí Me da casi igual Ya no disfrutaría Igual que antes Pero me da casi igual Porque yo no he sido Nunca de utilizar Muchos mods Es curioso Que tenga que quitar La policía Y me persigue La policía Esto es una serie De fallos Que tiene esto Que es tremendo Tengo que quitar La policía quitada Y sin embargo Me persigue Aquí lo tenéis Tengo que quitarla Y volverla a poner Para que no me persiga Pero es que Es un fallo tremendo Vamos A ver si se hace de día Ya en este puto juego Que siempre es de noche Bueno voy a hacer Aparecer aquí Un vehículo modeado A ver A ver A ver A ver Vehículos modeados Voy a hacer Este que De edad es el más conocido Pero es que Es que es el que más me gusta Me encanta el coche Este Bueno aquí Un chaval Un tal skater Lejuano No sé qué historia Más persigui Para el MEC4 Así que se va a llevar Un ataque de aviones Ahí está A morir Eso te pasa Por dispararme El MEC4 chaval Muchas gracias Señores aviones Bueno chavales Pues esto es todo Más o menos Lo que quería enseñar Lo de que El fin El fin de los Mod menús de pago Se acerca Y que tenemos que Acostumbrarnos A manejar Estos mod menús Más básicos Que tienen Algunas cosas chulas Pero la mayoría De las cosas Que a mi me gustaban No están Así que chavales Espero que hayáis disfrutado Del video Y nos vemos En el siguiente video Hostia que casualidad Se me ha quedado Pillar la playa aquí Justo al despedirme Me jugué tranquilo Si es que no he hecho Prácticamente nada Joder Toma por culo ya Tell me why Should I let you go 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 No ¡Suscríbete al canal!